¿Cuál es su nombre? Barrio Perdión. ¿A qué comunidad pertenece? Barrio Piritu, parte baja. ¿Cuál es la problemática que padece su comunidad? La problemática del agua y el gas. ¿Desde hace cuánto padece de estos problemas? Bueno, tenemos más o menos como aproximadamente tres años. ¿Ha acudido a instancias para denunciar este problema? Sí, hemos ido, se ha trancado a la calle, se va a Lima y eso, se va a instruir aquí en los capitales. ¿Qué le han dicho cuando va? Que nos van a solucionar, que esperen que mañana la van a poner, que si la bomba está dañada, que si el Fénix está dañado. ¿El qué, perdón? El Fénix. Ok, ¿qué es el Fénix? El Fénix es una bomba que tienen ellos, que es la que nos envían la bomba.